Una moderna oficina de ventas fue la que la TAM Travel inauguró en Punta Arenas este martes. La nueva oficina, que ahora está ubicada en el Mall Espacio Urbano, cuenta con un amplio espacio para ventas de pasajes, módulos de autoatención con tablets, headset de realidad virtual, para que los clientes puedan sentirse y conocer mejor algunos destinos. Nosotros en esta oficina de Punta Arenas contamos con tecnología que no existe en otras oficinas en Chile o en ningún país de habla hispana donde tenemos oficina de la TAM Travel. Algunos ejemplos de esto es, uno puede desde la casa, antes de llegar a la oficina, ya reservar el turno y llegar sabiendo que uno no va a tener que esperar a ser atendido. En esa misma línea, nosotros también, si alguien viene sin turno, no va a tener que estar esperando porque tenemos un sistema que en el celular a uno le avisa el turno cuando falta para que uno tenga que venir. Entonces uno puede venir a la oficina, sacar el número y hacer seguimiento del turno sin necesariamente estar dentro de la oficina, que en un mall como este hay muchas opciones para hacer cosas y no solamente estar esperando. Actualmente hay más de cinco frecuencias diarias a Punta Arenas, hecho que implicó un crecimiento de la oferta de más del 30% en los últimos dos años. Bueno, efectivamente, esta es la primera oficina, la TAM Travel, que abrimos en una región con este formato, que es el formato que busca que el pasajero tenga una experiencia de viaje desde el momento que entra a la oficina. O sea, el formato es distinto, además de ser más colorido y de invitar a entrar, es un formato que tiene una tecnología que lo que busca es aprovechar del tiempo el pasajero. Entonces lo que tenemos hoy día, un pasajero que puede desde su celular pedir hora para ser atendido a la hora que quiera, puede pedir un turno para ser atendido mañana a la hora que tenga disponibilidad, o también puede sacar el número desde su casa antes de venir al mall. Y otra opción es, llegando aquí, si saca un número y tiene que esperar, puede ir a hacer algún trámite y a través del celular puede estar viendo cómo avanza el número cuando tiene que venir o reagendar y volver a sacar un número. Desde el año pasado y con la implementación del nuevo modelo de viajes, la TAM cuenta con tarifas entre un 20 y un 40% más bajas. Por ejemplo, ahora es posible viajar desde Punta Arenas a Santiago por 26.990 pesos, más las tasas por tramo.